Te gusta andar de parranda Darte paquete Vestida de seda No quieres cambiar No andas de medias tazas Andas borracha Hasta en las cachas Me haces llorar Tú sabes que el hombre propone Diosito dispone Pero tú misma mandas todo a volar Somos dos gatos en un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar Somos dos gatos en un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar Tú sabes que el hombre propone Y osito dispone Pero tú misma Pero tú misma Vanas todo a volar Somos dos gatos en un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar Somos dos gatos en un costal Somos dos gatos en un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar ¡Suscríbete al canal!